Y es momento de recibir a Vanina Cacace. ¿Cómo te va, Vanina? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Qué frío, ¿eh? Qué frío en la faja central del país, como le gusta decir a Raúl. Sí, 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 sí. Ha venido el frío con todo, ¿eh? Se vino el invierno. Esto es invierno en serio y de golpe. Sí, sí, sí. Y va a seguir. ¿Va a seguir? Sí, ya le vamos a preguntar. ¿Ah, le vamos a preguntar ahora? Sí, lo vamos a preguntar dentro de un ratito. ¿Y por cuántos días? Todo le vamos a preguntar. Muy bien, me voy a quedar a escucharlo entonces. Bueno, y hablamos de Chaco. Sí, ¿qué situación? Más de 1.500 casos. Es la segunda provincia con más casos de afectados por COVID. Tienen, lamentablemente, el primer héroe médico fallecido. Ahora ha fallecido un subcomisario. Pero bueno, vamos en busca de más detalles. Creo que estamos en condiciones de dialogar con Marcos Mecina, periodista de Chaco. Marcos, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Vanina. Buen día, Mariano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, bien, excelente. Gracias. Gracias. Recién nos estaba escuchando una ola polar en Córdoba. Acá en Chaco hacen 30 grados, les comento. No, 30 grados. Sí, aproximadamente. Pero igual, dicen que mañana ya baja la temperatura y ese frío que está en Córdoba hoy podría venir para acá. Lo estuvimos repasando en la apertura del programa cuando hacemos el recorrido en todo el país y nos sorprendía justamente en el norte de nuestro país con temperaturas incluso de máximas de hasta 33 grados en algunos lugares. ¡Uy, qué calor, Marco! Sí, sí, auténtico. Bueno, eso sí, sí. Bien. Bueno, y contanos, ¿cómo vienen llevando esta situación de ser la segunda provincia en el país por el número de infectados de COVID? Sí. Bueno, la verdad, la situación sigue bastante complicada. Vamos a arrancar por lo primero, que es el nuevo parte epidemiológico que se acaba de conocer hace un rato, nada más por parte del Ministerio de Salud de la provincia, que indica que la totalidad de casos en el Chaco hoy en día es de 1.657 casos positivos, los cuales en las últimas 24 horas se han sumado 48 nuevos casos. Repito la cifra, 1.657 casos positivos en total desde que ha comenzado la cuarentena. Hoy en la provincia es una jornada realmente muy triste y lo fue durante toda la jornada del día de ayer porque se ha conocido en la región impenetrable de nuestra provincia, que es allí en el interior profundo, el fallecimiento de un subcomisario de la policía de la provincia del Chaco, fallecido por COVID-19. Él estaba internado hace ya un par de días en la localidad de Juan José Castelli, en el Hospital Bicentenario, y lamentablemente ayer a las 4 de la tarde perdió la vida producto de este virus. Hace un rato nada más el gobernador Capitanich en conferencia de prensa anunció que automáticamente ha procedido al ascenso post-portem de subcomisario a comisario justamente de agente de policía de apellido Pogonza, que lamentablemente perdió la vida en las últimas horas. Producto de esta situación de pandemia y de COVID en la provincia, ahora el foco no está tanto, es decir, la Ciudad de Resistencia tiene por supuesto el 80 y pico por ciento de casos de toda la provincia, pero el foco no está tanto ahora en el área metropolitana, sino precisamente lo que está pasando en el impenetrable y en el interior. Porque se van conociendo diferentes localidades que van sumando lamentablemente nuevos casos, producto de unos funcionarios del gabinete tanto nacional como provincial, que dieron positivo justamente en los últimos días y que han realizado actos protocolares, visitas protocolares y algunas reuniones de agenda justamente en el interior, y han comenzado a contagiar a localidades en donde el virus todavía no había ingresado. ¿Cómo es esto? ¿Funcionarios han sido como los agentes multiplicadores de esto? ¿Cómo es, Marcos? Exactamente. Bueno, vamos a repasar un poco la historia. Hace una semana aproximadamente se han conocido tres casos positivos en el gabinete del gobierno provincial. Ellos son la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Chaco, la doctora Gloria Salazar, que dio positivo para COVID, la secretaria de Ambientes de la provincia de Chaco, Marta Soneira, también positivo para COVID, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, que también dieron positivos. Esas tres personas estuvieron de recorrida, por así decirlo, con algunas reuniones protocolares en el interior de la provincia, lamentablemente todas asintomáticas, sin saber que portaban el virus, pero ya empezando a contagiar a demás personas. Y esas tres miembros del gabinete estuvieron de reuniones en localidades en donde el virus todavía no había ingresado, y lamentablemente producto de contacto estrecho, se fueron contagiando personas en localidades en donde estaban a salvo o a resguardo justamente del coronavirus. Se han realizado múltiples cientos de hisopados en el interior, hay una comunidad que está muy golpeada, que es la localidad de El Sausalito, que es una localidad de pocos miles de habitantes, en donde se han realizado en las últimas horas 150 hisopados aproximadamente, de los cuales dieron positivo casi 70 en las últimas horas. Así que es una situación realmente muy complicada, y como es la situación del Sausalito en El Impenetrable, hay otras localidades de El Impenetrable que también estarían en la misma situación, con muchos hisopados justamente por este brote diseminado por estas funcionarias provinciales. Marco, ¿cuál es la situación hoy por hoy del control allí en el puente Manuel Belgrano con el límite interprovincial que tienen concorrientes? El control es bastante exhaustivo, te diría, en todos los puntos limítrofes de la provincia, tanto con Corrientes, como con Santa Fe, como con Santiago del Estero y como con Formosa. Los límites están custodiados de ambas partes, tanto aquí en la provincia de Chaco por la policía local, como también bajando del otro lado del puente en la provincia de Corrientes por parte de la policía de Corrientes. Por ejemplo, para dar una idea, la vecina provincia de Corrientes ha implementado que todos aquellos chaqueños que quieran ingresar a la provincia de Corrientes obligatoriamente en el puente in situ tienen que hacerse un hisopado. Esto es obligatorio para todas las personas que quieran pasar de Chaco a Corrientes. ¿Y ha traído algunas rispideces políticas, Marco? ¿Ha traído algún cortocircuito político? Y en principio de la pandemia sí. Al principio hará 90 días, 80 días, cuando estaba comenzando todo esto. Hubo entredichos y cortocircuitos políticos entre ambos gobiernos provinciales, entre el gobierno de Corrientes y el gobierno de la provincia de Chaco. Inclusive algunos funcionarios de aquí, de la provincia, habían manifestado como, bueno, por ahí medidas exageradas, ¿no?, de la provincia de Corrientes y que la provincia de Corrientes estaba, entre comillas, acusando, ¿no?, a la provincia de Chaco de pasar algunos casos positivos de coronavirus hacia Corrientes, ¿no? Pero bueno, un poco se han calmado las aguas en esos cortocircuitos políticos. Por lo tanto, la dirigencia y la clase política ha entendido un poco y ha madurado que eso lamentablemente no suma en absolutamente nada. Así que se han puesto a trabajar cada uno en sus provincias. Corrientes hoy tiene solamente 15 casos activos y Chaco hoy tiene más de 760 casos activos. Así que, bueno, ahí está un poco la diferencia, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo este contacto, el tiempo que nos has brindado, porque sabemos que estás trabajando, así que te dejamos, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, no hay problema. Saludos. Chau, Marco, hasta luego. Qué complicada la situación, ¿no? Muy complicada la situación. Los mismos funcionarios, multiplicadores del COVID, ¿no? Esta situación que llevan, digamos, cuando uno se moviliza, se mueve de un lugar a otro, aún siendo asintomático. Sí, 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 es complicado. Por ahí, cuando se entra en polémica si era necesario o no, algún viaje, alguna delegación, que llegue a algunos lugares, por ahí la pregunta está bien hecha. Gracias.